Muchas bendiciones amiga y amigo, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el Orocopo Capricornio Si señor, para lo que sería Capricornio para el mes de junio del 2020 expresado por los cielos Certificado por el 2 de pica, 9 de diamante y por supuesto la carta del 10 de pica Serán los cielos Los que se expresarán para ustedes y esas 3 damas hermosas que ven en pantalla a continuación Llegarán para certificarle a sus vidas la información Bueno, bendecidos amigos y bendecidas amigas de Capricornio, prepárense, junio 2020 Se dice que ustedes estarán abiertos a los cambios, inclusive a las cosas malas Inclusive ustedes podrán estar abiertos a la negatividad, a la desgracia Entendiendo la lógica, la desgracia de las situaciones difíciles de la vida Usted como persona de cierta manera empieza a entrar en una especie de resignación Al ver que muchas cosas salen mal en la vida No, 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 no Usted como persona necesita en el mes de junio de 2020 encontrarse con momentos de reflexión Disfrutar de aquellos momentos del pasado que fueron de triunfo, éxito para usted Que hay un momento del pasado que representaron triunfo en su vida Esperando realmente desde el fondo de su corazón Que todas las cosas puedan cambiar Se dice que es mal tiempo para todo lo que tenga que ver con la tierra Muy mal tiempo para todo lo que tenga que ver con la siembra La siembra de frutos, de frutas, de hortaliza Se habla de plagas, se habla de tiempos adversos, de lluvias, de tempestades Así que realmente en estos momentos a nivel productivo Las actividades ideales para ustedes serían realmente Todo eso que tenga que ver con Todo eso que tenga que ver con Producir en el hogar Producir alimentos, costura Ah, desarrollo de software, desarrollo de tecnología Desde el hogar, súper ideal para usted Producir alimentos, costura Llega hoy el Maestro Jesús a hablarle a su vida Llega hoy el Maestro Jesús a A expresarse El día de hoy el Maestro Jesús llega con deseos de comprensión a usted Deseos de comprenderlo ampliamente en medio de su dolor Deseos de comprenderlo en medio de sus situaciones de desgracia El Maestro Jesús entiende que hay mucha desdicha en su corazón Usted deseaba alcanzar grandes sueños y parece que todo se ha venido al suelo Parece que realmente todo se ha venido al piso El Maestro Jesús le dice a usted ya llegarán tiempos mejores Ya llegarán a su vida tiempos de bienaventuranzas El día de hoy llega la Virgen de Guadalupe a su vida La Virgen de Guadalupe le dice hoy que desea verlo crecer a usted en todos los ámbitos En todos los sentidos En todas las direcciones El día de hoy la Virgen de Guadalupe le dice que entiende su desánimo Pero que todavía quedan personas triunfadoras Las cuales usted puede observar en la vida Y tomar en consideración para sus futuros triunfos que le esperan a usted en la vida Desde el nivel de los Arcángeles Hoy llega el Arcángel Gabriel a su vida Viene a traerle un mensaje el Arcángel Gabriel Hay una bienaventuranza en familia Se dice que Le dice el Arcángel Gabriel que usted podrá hacer crecer su familia Si señor que usted podrá hacer crecer su familia Ampliar su familia Que haya nuevos integrantes en su familia El día de hoy llega en cuanto a lo que usted puede esperar de la vida La reflexión en cuanto a que esperar de la vida Bueno en cuanto a que esperar que sus hijos crezcan adecuadamente En cuanto a que esperar que sus hijos crezcan con alegría Con entusiasmo En cuanto a que esperar que bueno que la flor del amor llegue a su vida Para que usted pueda hacer que su vida renazca Desde la intención y desde la energía del amor Ok Eso es lo que usted puede esperar de su vida Que bonito no Realmente hermoso Hemos trabajado lo que es el horóscopo Capricornio Para junio del 2020 Realmente llegó el maestro de sur La Virgen de Guadalupe El Arcángel Gabriel A expresarse para ustedes Son momentos de luz De entendimiento De comprensión para nuestras vidas Recuerden que si ustedes desean Realmente Verdaderamente ampliar esta información A nivel personal Tener una mayor visión a nivel personal De esta información Ustedes me pueden solicitar A mi Facebook Pensamiento Dorado A mi cuenta de Instagram Astrocur Los pasos Las vías para ser efectiva Su consulta De tarot personalizada Recuerden amigos Este fue el horóscopo de Enrique Hoy abordando Capricornio Junio del 2020 Estoy cada día para apoyarlos Desde Mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado Por supuesto Mi cuenta de Instagram Astrocur Muchas gracias a todos Y todas Muchas bendiciones Amén Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Gracias a todos